El momento difícil es cuando hemos invitado a todos los presidentes de los partidos políticos de la oposición, cuando hemos invitado a todos los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados, cuando hemos tenido reunión con los diputados, con referentes, y los convocamos para que aporten y ayuden y se escondían debajo de la mesa. Y hoy que vengan a salir a vociferar promesas y demás, no es así. Acá los vecinos hay que hablar con la verdad, mirándole a los ojos, de ser lo que hemos hecho, lo que tenemos por hacer, y también las cosas que estamos en falta. Porque ante todo se construye con la verdad. Entonces, eso los vecinos lo ven, por eso este acompañamiento a mí me emociona, porque a pesar de pasar esa situación, que los vecinos vengan, que nos acompañen, que ratifiquen lo que venimos realizando, es muy importante. Muy importante para uno que, con todo su equipo de gobierno, que está todos los días, tratando de hacer las cosas mejor, con errores, seguramente, pero siempre tratando de querer hacer lo mejor para con la provincia. Entonces, no es bueno que vengan a querer prometer algo, o a vociferar como ejemplo política del gobierno nacional, cuando justamente el gobierno nacional ha llevado a la crisis de todas las provincias de la República Argentina, y al fracaso del plan. Gracias. Gracias. Gracias.